Buenos días, mi nombre es Eduardo Quintanilla de la organización La Banqueta Se Respeta. Quisiera presentarles al próximo invitado para impartir la conferencia Ciudad, el Espacio Humano. Está con nosotros Gigo Vitomaso, Director Urban Designer del GEL Architects, formado como arquitecto y diseñador urbano en Florencia. Gigo agudizó la herramienta del oficio en Barcelona, donde ejerció la profesión, realizó investigaciones académicas y enseñó durante varios años antes de navegar hacia el oeste para unirse al equipo de REVAR en 2012. Ahora puede ser encontrado en San Francisco, dedicado a su pasión por las ciudades y sus habilidades de diseño a GEL Architects, al tiempo que coordina Adaptative Metropolis Alliance, dando conferencias y liderando el nuevo programa de verano, centrado en la innovación urbana en el Colegio de Diseño Ambiental de UC Berkeley. Con ustedes, Gigo Vitomaso. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien, sí? Sí. Vale. Entonces, yo soy Gigo Vitomaso, diseñador urbano, trabajo para una oficina que se llama GEL y en el momento le voy a contar un poquito más de ellos. Hoy le voy a contar un poquito más quizás de algunos de los temas que Arturo comentó sobre el final, temas de infraestructura. Es decir, cómo podemos pasar de un trabajo en el cambio de la cultura hacia un trabajo también en el cambio de la infraestructura que puede después resultar en ciudades más amigables con los peatones, los ciclistas, los humanos en general. Entonces, dos palabras sobre GEL. GEL somos una oficina que ha nacido en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, hace exactamente 20 años. Tenemos también ahora dos pequeñas oficinas más en Estados Unidos, una en Nueva York y una en San Francisco. Yo represento la oficina de San Francisco. Somos oficinas bastante pequeñas. En la oficina de San Francisco somos siempre alrededor de entre 10, 12, como mucho hemos sido 15 personas trabajando. La oficina de Nueva York más o menos el mismo tamaño y la oficina de Copenhague un poquito más grande. Una de las cosas, digamos, que caracteriza nuestro trabajo es que somos arquitectos, urbanistas, pero también somos sociólogos, economistas, antropólogos. Somos un grupo muy multidisciplinar y no solo somos diseñadores. La idea es que diseñadores y científicos sociales tienen que trabajar juntos sobre el proyecto de ciudad. Desde esta plataforma, bastante pequeña, pero ágil, trabajamos en todo el mundo. Y el grupo es súper internacional. Como han notado, yo no tengo un acento muy fuerte de California, yo soy italiano. Bueno, básicamente tenemos 20 o más nacionalidades representadas dentro de nuestra oficina. Y todos viajamos mucho y trabajamos a nivel global. Hemos trabajado en más de 250 ciudades. Es muy importante para mí explicar un poquito la historia y el trayecto de nuestra oficina, porque es el punto de partida para nuestro trabajo. Todo empieza con este señor, con la sombrilla, un arquitecto danés que se llama Jan Gell, que quizás han escuchado su nombre otra vez. Jan Gell se forma como arquitecto en los años 60, años en que estas son las imágenes que cada día los estudiantes ven en la pantalla y que se recomiendan a los estudiantes como modelos de ciudades. Esto, si no sé si hay arquitectos de la sala, lo podrán reconocer. Este es el diseño de Hilbert Seimer, un urbanista alemán que se ha convertido en uno de los grandes referentes para la arquitectura moderna en los años 50 y 60. Este modelo de ciudad, la ciudad como una gran máquina, la ciudad como un mecanismo eficiente, la ciudad dominada por la infraestructura del automóvil y edificios, digamos, que tenían que ir más allá de la tradición histórica, ha influenciado muchísimo la transformación de las ciudades en los últimos 50 años. Y yo me atrevo a decir que aún estamos atrapados en una situación que deriva de estos modelos. De hecho, se han construido ciudades enteras siguiendo este modelo. Brasilia en Latinoamérica es un gran ejemplo de esto. Y, bueno, Brasilia necesitaría su propia discusión. No tenemos tiempo. Pero sí es verdad que esta idea de la modernidad como respuesta a los desafíos de la ciudad nos ha engañado bastante. Contemporaneamente, en los mismos años en que Jan se forma, hay otra gran fuerza, digamos, que se está moviendo paralelamente a la de la modernización. Es la motorización, otra ilusión, que todos podríamos llegar a un vivir urbano mejor, construyendo infraestructura para el automóvil de gran escala. Sin duda, Estados Unidos han ido muy rápidos en este camino. Pero ya en los años 60, en cambio, al ser casado con una psicóloga, una psicóloga ambiental, empieza entre los primeros a entender los límites de este modelo y se interesa en algo muy distinto y que, como arquitecto, nadie aún había bien mirado. Los dos empiezan a trabajar juntos, ganan una beca del gobierno de Dinamarca y viajan un año a Italia y empiezan en las ciudades italianas a hacer un estudio sobre la manera con la cual los peatones y los ciclistas usan el espacio. Ellos están muy interesados en el espacio público como espacio de socialización. Italia en los años 60 aún no tiene aquel desarrollo de infraestructura para el automóvil comparable al norte de Europa o a Estados Unidos. Entonces, tiene un tejido de vida social y de integración de la comunidad a través de las plazas, a través de las calles, mucho más fuerte. Y esto es justamente lo que le interesa a Ian estudiar. Este es un recorte de un periódico, uno de mis favoritos, donde dice algo como, este señor parece un hipster, pero no es. Y es el joven Ian contando el número de peatones de bicicletas en una calle de Ascoli, en Italia. Ian se inventa un método para generar una serie de datos que pueden ser alternativos a los datos de los ingenieros de tráfico. Ingenieros de tráfico han ido contando coches por 50 años. Y al fin y al cabo, lo que tú mides, cuentas. Y las respuestas que los ingenieros de tráfico nos han dado en los últimos 50 años han sido, mira, hemos contado los coches, necesitamos más espacio. Añadimos un carril o añadimos un nivel. Entonces, él se inventa un método para generar una base de datos alternativa a eso. Y se inventa un método para empezar a contar, digamos, o medir cómo la gente, cómo los humanos, cómo las personas, cómo los ciclistas usan el espacio. Este es un mapeo de actividades estáticas. Cada puntito corresponde a una persona sentada o de pie en la calle entreteniendo una relación social. Hay un verbo en italiano para explicar todo esto. Quizás también en español se entendería la gente que está porteando, que está caminando en la calle, parándose para hablar con un vecino. Esta especie de actividad social que necesita la escala humana de la calle y que necesita la velocidad humana de los 4 kilómetros por hora. Todo este estudio se recoge en lo que se convierte en un libro que se llama La vida entre los edificios, que sale más o menos en los primeros años 70, primero en danés, después en inglés y ahora hay muchísimos idiomas, y que se convierte en un punto de partida para una mirada completamente distinta a la planificación urbana. Una mirada a partir de las necesidades de las personas. En español el libro se llama La humanización del espacio urbano. Para mí se queda como el libro de Jan más interesante. Se lo recomiendo mucho. Bueno, Jan vuelve a Dinamarca en los primeros años 70 y se encuentra con una situación bastante diferente. La ciudad tiene la misma escala de las ciudades históricas, italianas, los mismos dameros, la misma trama urbana, pero ya está invadida por los automóviles, porque los daneses tienen más lana y ya todos se han comprado un coche, los italianos siguen en bici. Y empieza a aplicar sus estudios trabajando para la ciudad de Copenhagen sobre una serie de proyectos pilotos para reducir la ocupación de los coches en el centro histórico del casco antiguo y moverse hacia un modelo de casco antiguo radicalmente distinto, todo basado sobre, digamos, el uso del espacio por parte del ciclista del peatón. El enfoque es sobre los peatones y sobre las bicicletas, 100%. Estas son fotos de ahora. Ahora Copenhagen es una ciudad que tiene, después de 50 años de trabajo incremental, de cambio de cultura, que es lo que estamos hablando, lo que hemos hablado esta mañana hasta ahora, pero también de cambio infraestructural. Hemos llegado a un punto donde la ciudad de Copenhagen es una ciudad de un millón de habitantes, donde el 60% de las personas van al trabajo o a la escuela en bicicleta. El 60%. Y lo hacen en todas las temporadas, las estaciones del año, hasta cuando hace frío. La historia de Copenhagen es una historia de gran cambio cultural, porque hace 50 años no era así, pero también de gran esfuerzo del sector público en el ámbito de la inversión en el espacio público y en la infraestructura. Y después también son muy buenos diseñadores. O sea, hay también un impacto dado por la calidad de los diseños de la infraestructura. Esos son algunos de los diagramas que muestran la expansión de los proyectos de IAN. Primero en el Stroget, cerrar la calle a los coches algunos días a la semana, la calle principal, y después esto es un diagrama que muestra el alcance de los espacios caminables y ciclables hoy en la ciudad de Copenhagen. Todo esto, y esta es la infraestructura de bicicleta. Se mueven las imágenes un poquito más rápido. Todo esto se convierte, todo este trabajo se convierte en un documento que es la política municipal para peatones y bicicletas de Copenhagen. Ahora, todo esto se ha hecho a partir de este enfoque de medición, de recogida de datos. Yo de formación soy arquitecto y la verdad que antes de empezar a trabajar en estas cosas no estaba muy metido en temas analíticos. Pensaba que el oficio del arquitecto era algo mucho más romántico. Te sientes ahí con una libreta y dibujas un croquis y piensas al futuro. Pero estoy convencido ahora que solo recogiendo datos duros y puros puedes demostrar la validez de tus ideas, de tus opiniones. Entonces, esta transformación que se ha hecho en Copenhagen ha sido primero de todo una transformación basada en los números, basadas en contar cuántas personas mueven los coches en una calle y cuántas personas andan en bicicleta y cuántas personas andan caminando y demostrar que a pesar de que los coches ocupan una gran cantidad de espacio no están realmente moviendo la ciudad como uno se imaginaría. Hablaré un poquito más de esto en un minuto. Bueno, más libros, más cosas, pero quiero pasar un poquito… Este es el primerísimo grupo de estudio. Jan empieza a trabajar con sus colaboradores, muchos son sociólogos. Y a partir de este pequeño grupo, el grupo crece. Este es cuando yo empiezo a trabajar también con ellos. Y se decide intentar crear tres oficinas y desde ahí convertirse en un grupo que puede hacer consultorías para políticas urbanas de ciudades en todo el mundo. Y por eso llevando la experiencia de Copenhagen, digamos, como referencia, pero trabajando, digamos, con la cultura local, entendiendo que cada ciudad tiene que encontrar su receta individual para alcanzar los objetivos de vida pública que se quieren. Y empezamos a hacer, sobre todo, estudios, a entender la importancia de estudios analíticos. Y el primer gran trabajo que nuestra oficina hace, las ciudades nos piden de hacer una especie de levantamiento de las condiciones de los espacios públicos de las ciudades y un estudio de la vida pública de los centros históricos. Este es nuestro punto de partida. Porque como sabemos muy bien, al fin y al cabo, el uso del espacio es muy distinto de cómo quien lo ha diseñado pensaba que tenía que ser. Y nosotros estamos especialmente interesados en la distancia entre el diseño y el uso. Lo medimos y a partir de ahí entendemos qué es lo que no funciona. Entendiendo que en todos los lugares donde hemos trabajado hay culturas radicalmente distintas. Esta parece china, pero en cambio es San Francisco, mi ciudad, en California. Hay climas distintos. Este es un día de ir al trabajo en Dinamarca en invierno. Esta foto, si quieres, se la comparto para aquellos que dicen no, en mi ciudad la gente no va a ir en bici porque el clima no es bueno. Se le enseñan estas. Al fin y al cabo, todos estamos desesperados buscando lugares donde sentarnos. Esto nosotros lo llamamos asientos secundarios. Cada vez que tú encuentras a una persona que está sentada en una cosa que no está diseñada por sentarse, esta es indicación de la falta de un espacio para esta función. Y de cara a la conversación sobre bicicletas en contrasentido o no, bicicletas yendo por el sentido contrario o no, mi respuesta como diseñador sería, a pesar de lo que decidimos sobre si las bicicletas pueden o no pueden, si las bicicletas van en el sentido contrario, esto está indicando una falta en la infraestructura, porque la gente no ha tenido una alternativa y ha tenido que hacer algo que quizás no estaba, digamos, adecuado, justamente como estas personas están sentadas acá porque no tienen un banco. Entonces, estamos interesados en medir estas señales. Al fin y al cabo, todos en los espacios urbanos hacemos las mismas cosas. Entonces, en un día de sol buscamos la sombra e intentamos caminar como podemos, aunque las ciudades estén diseñadas muy bien para los coches, pero muy mal para los peatones, sobre todo los peatones con tacones. Y medimos de qué manera, a pesar de que la inversión en el espacio público sea tan chica comparada con la inversión en la infraestructura del automóvil, al fin y al cabo, el espacio público sigue, a pesar de esta falta de infraestructura y de inversión, a servir como, digamos, un espacio que permite la socialización, que permite, digamos, casi como el alma de la ciudad, de sobrevivir. Todo esto hemos encontrado la manera de medirlo para poder indicar cuáles son políticas urbanas que pueden mejorar la cosa. Y también hacemos cada vez más estudios sobre el espacio público, como espacio también de descanso, de contemplación, de reflexión, sabiendo que las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, como Monterrey, por ejemplo, necesitan el espacio público también como un espacio, digamos, de pausa casi existencial. Y por eso hacemos una serie de estudios y de análisis para ir a definir lo que nosotros llamamos la vida pública. Para nosotros todo esto es vida pública, ¿no? La necesidad de usar el espacio, la necesidad de usar ese espacio para la socialización, el moverse, el estar, el relacionarse uno con el otro, esto es la vida pública. Y nosotros lo medimos. ¿Por qué sabemos que al fin y al cabo, aunque la vida pública parece un detalle en nuestras rutinas, la idea de ir paseando por una calle desde la hora del trabajo a la hora del descanso, en cambio nosotros estamos convencidos que la calidad de la vida pública de una ciudad, y con esto me conecto un poco a la charla de antes, es realmente muy relacionada con todas estas cosas tan importantes en las cuales creemos. Una ciudad con una vida pública de calidad, con una vida pública sana, es una ciudad que tiene más posibilidades de alcanzar estos grandes objetivos que nosotros estamos buscando. Es una ciudad más democrática, es una ciudad más saludable, es una ciudad más resiliente de cara al cambio climático, es una ciudad que permite menos inequidad. Y por eso, todo lo que hacemos se enfoca en el análisis de esta intersección, la vida pública y el espacio público. Hay otro concepto que me gustaría compartir con ustedes, que estaré relacionado con esto. Si empezamos a medir, a entender, a estudiar todo esto, y esto es lo que hacemos, nos damos cuenta que de repente tenemos herramientas de diseño que son muchos mejores de lo que teníamos antes. La manera con la cual se ha hecho ciudad, en el sentido tradicional, los arquitectos han tenido mucho poder, los arquitectos son los constructores, y los edificios siempre han ido primeros. Yo pienso que Monterrey es bastante buen ejemplo de esto, pero no quiero decir nada. Y aquí se ven estos edificios bonitos, danés, pero podrían ser torres muchas más altas. Llega el arquitecto, llega el constructor, llega quien tiene la prioridad del previo, y impone su objeto arquitectónico ahí, y que la ciudad se apañe en su alrededor. Al fin y al cabo, después que has construido todo lo que podías construir, te das cuenta que hay un espacio entre los edificios, y entonces se dice, bueno, ahora diseñamos el espacio público, pero realmente el espacio público es lo que se ha quedado en el medio. Y después que se ha diseñado el espacio público solo en segunda instancia, sobre el final empiezas a observar qué tipo de vida pública este espacio ha permitido o no. En cambio, nosotros estamos mucho más interesados en el orden inverso. A nosotros se interesa la vida, el espacio y los edificios, y en este orden entramos a un proyecto haciendo un gran levantamiento de los patrones de la vida, del lugar, diciendo, con estos vamos a diseñar el espacio público, y los edificios llegan al final. Los edificios, digamos, el diseño de los edificios, es informado, es definido, es influenciado por el diseño del espacio, y el diseño del espacio público es informado e influenciado por el estudio de los patrones de vida que hemos hecho. Otra cosa, he oído que se ha hablado bastante ya en la introducción de este evento del urbanismo táctico, otra cosa que nos interesa mucho es no solo el proceso con el cual avanzar en el diseño de la ciudad, pero también qué tipo de intervenciones privilegiar. Otra vez, se han hecho, desde un punto de vista del urbanismo tradicional, se han hecho ciudades con grandes, enormes proyectos, quizás porque desde un punto de vista político eran lo que más daban crédito, o por otras razones. Y la verdad es que la ciudad es un organismo muy cambiante, que necesita un enfoque mucho más sutil, rápido, ágil. Y nosotros, cada vez más, hemos encontrado en el urbanismo táctico una manera de hacer que está mucho más alineada con nuestra manera de ver la ciudad, y que nos permite relacionar de una manera muy fuerte estudio y práctica. Nosotros empezamos con estas mediciones del cual hablaba, empezamos midiendo la vida pública, y después usamos intervenciones de urbanismo táctico, de hecho, para ver si algunas de las ideas que las mediciones nos han dado son bien apropiadas. Entonces, medir y experimentar. Esto se hace de manera rápida, con intervención de bajo coste, pero en algunos casos de gran impacto. La gran inversión, romper la banqueta y reconstruirla, insertar una pieza de infraestructura, digamos, dura, lo puedes hacer después que has averiguado que tus ideas son buenas, a partir de lo que has medido. Si empiezas después, otra vez, desde el comienzo, es decir, si después que has hecho un ajuste, una inversión más grande, vuelves a medir, te encuentras en la situación de poder entrar en este ciclo iterativo. Y cuando lo hemos logrado, es realmente lo más potente que hay. Mides los patrones de vida pública, haces rápidas inversiones, rápidas inversiones chicas, para testear, para experimentar si tus ideas son buenas. Mides otra vez, entiendes el impacto, a partir de esta medición del impacto, puedes hacer ahora una inversión un poquito más grande. Mientras tanto, pasan otras cosas. Mientras tanto, al medir, lo has hecho con la comunidad, lo has hecho con voluntarios. La gente entiende un poquito mejor por qué y el interés de medir estas cosas. La intervención táctica, las echas con la comunidad. Y entonces, todos estos pasos se convierten en elementos que permiten una integración, una participación mayor. Y cuando llegamos a la intervención un poquito más estratégica, la más costosa, la que necesita realmente una intervención directa del sector público, ojalá estamos todos un poquito más de acuerdo porque hemos ido a través de este camino juntos. Pues todas nuestras inversiones, al fin y al cabo, se convierten, en muchos casos, en intervenciones que están intentando transformar la ciudad desde una ciudad diseñada a medida de los automóviles en una ciudad diseñada a medida de las personas. ¿Cómo medimos? Bueno, para nosotros, el punto de partida es encontrar las organizaciones cívicas como las que están aquí representadas, que entienden mejor el contexto local y construimos una alianza con ellos. y tenemos ya desde hace años unos métodos bastante probados para empezar un proceso de participación del cual nosotros nos encontramos a ser los facilitadores en muchos casos, pero realmente que viene desde el contexto local. Hacemos, por ejemplo, para romper el hielo, muchos ejercicios sobre cuáles son los lugares favoritos de las personas en sus propias comunidades. Los mapeamos y los usamos para identificar con la comunidad local cuáles son las características fundamentales que hacen que estos lugares sean tan apreciados. Y usamos esto como el punto de partida para empezar un proyecto. Pero también hacemos lo que quizás es la cosa por la cual todo el mundo nos conoce, cuando me presento y digo yo soy de Gellis, ah, ustedes son los que cuentan las bicicletas, ustedes son los que cuentan las personas. Seguimos haciendo esta cosa que parece tan sencilla pero tiene un impacto tan fuerte. Somos obsesionados con el contar, con el medir los flujos. Esto, por ejemplo, es un estudio sobre los flujos peatonales y de bicicletas en la calle Broadway de Nueva York que ha sido el punto de partida para una gran transformación de la calle. Voy a hablar de eso un poquito más adelante. Esto, por ejemplo, es un estudio de los flujos de peatones y de bicicletas de la calle Market en San Francisco. Esto también ha sido el punto de partida para el rediseño. Les voy a explicar por qué. Esas son algunas de las métricas de las cosas que contamos que nos interesan. Es como una radiografía entera de todo el espacio público. Que sean calles, que sean plazas, que sean parques, nosotros contamos todo. Contamos lo que nosotros llamamos los patrones de vida. Por ejemplo, cuántas personas en una plaza están sentadas y cuántas están de pie. O hay más niños o hay más gente mayor. Hay más mujeres o hay más hombres. Por ejemplo, contar la equidad de género en el espacio público es súper importante para temas de seguridad y percepción de seguridad. Pero también hacemos un inventario de toda la parte física construida. Y después intentamos entender cuáles son las discrepancias entre las dos cosas. Este es un estudio, por ejemplo, que hicimos para la avenida 19 de Julio en Montevideo, en Uruguay. Y todas estas cosas las contamos de muchas maneras. No solo contando con un clicker, pero también a través de pequeños prototipos de intervención que después evaluamos, con observación directa, con fotos, con entrevistas. Es como un gran kit de herramientas y para cada proyecto intentamos entender cuáles son los más apropiados o a veces lo usamos todos. Y lo hacemos a la escala de la pequeña plazolita, lo hacemos a la escala del barrio y lo hacemos también a la escala urbana. Por ejemplo, acabamos de hacer un gran estudio sobre el uso de la bicicleta y de las banquetas en la ciudad de Vancouver, en Canadá, para la ciudad entera, con 400 voluntarios ayudándonos a recoger la data, la información. Y lo hacemos así, de una manera un poquito old school, con estos clickers, estos son los que tienen las hostes en el avión, para contar personas. Pero también cada vez más hay entre nosotros unos geeks, unos nerds que saben mucho de nuevas tecnologías y que han realmente transformado nuestro juego de una manera bastante rápida. Sobre todo en la oficina de San Francisco, donde todo el mundo sabe, menos que yo, sabe muy bien de tecnologías digitales. Esto, por ejemplo, es un estudio sobre la equidad de los espacios públicos en la ciudad de San José, en California. ¿Ustedes conocen el área de la Bahía, donde hay San Francisco? De hecho, San Francisco no es la ciudad más grande del área de la Bahía. La ciudad más grande del área de la Bahía es San José, una ciudad de un millón de habitantes, un poquito al sur. Y hemos trabajado con el ayuntamiento de la ciudad que estaba interesado en entender el nivel de uso de los distintos espacios, quién estaba usando cuáles espacios. Estaba interesado en responder si había realmente una equidad en la accesibilidad de los espacios públicos. Nosotros usamos datos que son fácilmente alcanzables en las redes sociales y los hemos cruzados con los datos de CENSO, pienso que se diga en español, CENSO, sí. Y realmente, solo usando datos públicos y accesibles a todos, llegas a un gran nivel de conocimiento, obviamente, toda la información es anónima, pero podemos decir, mira, en esta plaza o en este mercado, la gente que está ahí procede de estos barrios, bueno, es toda gente de los barrios altos, de las colinas. Esta otra plaza, en cambio, esta sí que es una plaza que está sirviendo a toda la comunidad. Entonces, para la ciudad es súper importante saber eso, porque a la hora de invertir puede escoger, puede ser elecciones muy claras sobre, digamos, cuáles son los espacios donde vale la pena más invertir. Toda la data la vamos recogiendo en una base de datos que tenemos, toda la información. Esto, por ejemplo, es como se ve la página del estudio de Montevideo, puedes darle un clic en una plaza, ver cuántas personas están en esta plaza, a un momento dado, cómo baja y sube el flujo de las bicicletas en la calle, en los fines de semana, en los días de semana, y todo esto permite, digamos, de informar la política y la inversión de una manera bastante definida. Y todo está recogido en una única página web y es relativamente accesible. Aún está en una formación en una forma beta, así no está abierta al público, pero sí, si le interesan datos concretos sobre una cierta ciudad donde hemos trabajado, donde tenemos información, sí la podríamos compartir. Volviendo a lo de antes, decía, yo tenía formación de arquitecto, pensaba que solo tenía que dibujar en una libreta y no me interesaban los datos, ahora sí, ¿por qué los datos son tan importantes? ¿Por qué la información es tan importante? Porque la información es lo que nos permite crear una historia poderosa. La transformación de la calle Broadway con la inserción de un carril bici definitivo, el cierre de Times Square, que fue quizás uno de los proyectos más importantes que hemos hecho, que ha necesitado una lucha, como ustedes se pueden imaginar, bastante gigante. Se pueden imaginar los taxistas de Nueva York, son bastante difíciles como lobby. nosotros pensamos que se ha ganado porque teníamos esta claridad de los datos. Cuando hemos empezado a contar cómo funcionaba Times Square, estaba clarísimo que el 90% de las personas que se movían en Times Square eran peatones. Solo el 10% de la gente que se movía a través de Times Square eran en carro. Pero a pesar de esto, los peatones tenían solo el 10% del espacio. Cuando tú se le entregas una información así a la prensa, esto tiene un impacto bastante brutal. Y esto fue un poquito la clave a partir del cual, después de pensar que el proyecto nunca podía salir adelante, las cosas han ido cambiando hasta cuando no hemos realizado los primeros pilotos. Esto es un estudio que hemos hecho cerca de la estación de la cisterna en Santiago de Chile. Esto otra vez lo enseño para explicar para nosotros por qué los datos, la información es tan potente. Vas simplemente observando cómo la gente se mueve a través de una intersección y puedes alcanzar a decir que en este punto de la ciudad el 90% de las personas que están cruzando para ir al mercado o a la estación lo están haciendo en una situación de absoluto riesgo. Eso lo tienes que medir peatón por peatón, tienes que dar datos muy finos, pero cuando los tienes y otra vez los compartes con la autoridad política, los compartes con la prensa, ya empiezas a ver que el cambio cultural es un poquito más fácil, la gente lo entiende. O por ejemplo para el estudio de la avenida 19 de julio, el levantamiento de los datos a veces nos da informaciones que nosotros mismos no habríamos imaginado. En este caso, por ejemplo, cuando hicimos la radiografía completa de la avenida 19 de julio, nos hemos dado cuenta, nosotros entramos al proyecto diciendo vamos a ampliar las banquetas y poner una ciclovía, pero no nos habíamos dado cuenta que la calle estaba muriendo una enorme cantidad de personas en transporte público y que al fin y al cabo cualquier esquema de rediseño de la avenida, que es la avenida principal de la capital de Uruguay, tenía que darle una importancia muy grande al transporte público. O sea, a veces salen sorpresas y esto hace la medición aún más importante. Y la medición es lo que te permite después, punto por punto, intersección por intersección, de ir haciendo mejoras, ajustes. Puedes medir primero, hacer un pequeño cambio y medir otra vez, notas el impacto. Y si el cambio lo has hecho con pintura, trabajando con una organización cívica con un pequeño proyectito táctico, realmente cambiarlo dos o tres veces hasta cuando no encuentra la solución mejor para el peatón, mejor para la bicicleta, no es imposible, lo puedes hacer. Y cuando tienes la solución buena, ya es cuando tienes que darle caña con el proyecto definitivo. esto también es Santiago. Esta es otra vez la avenida 19 de julio, en frente a la esplanada de la intendencia, todas estas pequeñas pruebas tácticas se han hecho a partir de la medición y se han hecho de manera táctica para poderlas ajustar. el tema del piloto, empiezas con un piloto temporal, sabiendo que al fin y al cabo cuando tienes la nueva configuración de calles que quieres y que funciona, puedes hacer un proyecto definitivo. Bueno, cuando se acaba la medición empieza la experimentación, se empieza con soluciones de diseño sencillas y se va iterando de manera incremental a partir de ahí, nosotros tenemos una serie de herramientas para la experimentación que son parte ya de un léxico yo diría global de intervenciones tácticas. Al fin y al cabo la oficina de Guell en San Francisco se formó como la unión del grupo de Guell que había hecho mucha investigación con los números y nosotros que éramos un colectivo que se llamaba RIVAR que hace 15 años hacía solo intervenciones tácticas. Empezamos a poner las dos cosas juntas, medimos primeros y después hacemos intervenciones tácticas en respuesta a lo que medimos y nuestro léxico es un léxico como decía ya global y trabajamos con muchas organizaciones distintas. Las imágenes que ven a partir de ahora no son solo trabajos nuestros, son trabajos de colaboración con otros porque al fin y al cabo lo bonito digamos de este movimiento es que se puede trabajar juntos con pequeños grupos, pequeños colectivos, pequeñas organizaciones y cada uno puede añadir lo suyo. Entonces para nosotros el punto de partida suele ser una transformación táctica de la infraestructura para el peatón y para la bicicleta, esta es la base, empezamos desde ahí pero después nos gusta como añadir una serie de otras capas y trabajamos muchísimo por ejemplo con la idea de transformar nuestros espacios públicos en espacios más o menos, más cómodos en todos los entornos y trabajamos muchos con instalaciones que en muchos casos son a medio camino entre una instalación de arte y mobiliar urbano. Tenemos también dentro de nuestro grupo algunos que tienen un background que han empezado como artistas haciendo intervenciones urbanas y pienso que esta identidad se ha mantenido bastante fuerte en el grupo. Trabajamos mucho con proyectos que son todos alrededor de la luz entrando dentro de una conversación sobre cómo se hace el espacio público más seguro viviendo en Estados Unidos donde la respuesta siempre suele ser le ponemos más policía nosotros intentamos mostrar que hay otras maneras estamos todos inspirados por las ciudades del mundo donde por la noche la ciudad se vive como por el día no es el caso de Estados Unidos seguro entonces intentamos llevar esta cultura hacemos mucha intervención con luz y hacemos muchos proyectos de mejora de la elegibilidad del espacio urbano a través de instalaciones trabajamos muchos con grupos locales que están interesados en pequeños comercios entonces hacemos esta cosa que le llamamos green housing es decir hacerle crecer a pequeños emprendedores locales es muy difícil en las ciudades de Estados Unidos porque son todas grandes cadenas comerciales y hacemos proyectos de integración de pequeños comercios temporales dentro de los proyectos que estamos trabajando hacemos mucho trabajo con organizaciones culturales instalaciones instalaciones de artes duras y puras y ahora acabo tengo pocas imágenes más con una una serie de antes y después de proyectos nuestros para darle un poquito la idea de cómo estas intervenciones se realizan esto es un proyecto muy antiguo pero por el cual le tenemos muchísimo cariño esto fue creado por el colectivo arribar en San Francisco una cosa tan sencilla como un día ir en el centro de San Francisco pagar por el aparcamiento con el parquímetro en vez de aparcar el carro ponerle ahí un poquito de hierba un arborito un banco y ver lo que pasaba estos eran los primeros años de los blogs lo pusimos en nuestro blog y todo el mundo se enamoró de este pequeño proyecto y a partir de esto se convirtió esto se convirtió en el comienzo de un movimiento llamado Parking Day que quizás algunos de ustedes conocen donde cada año en todas las ciudades del mundo el tercer viernes de septiembre se transforman los aparcamientos en pequeños parques hemos hecho todo un trabajo sobre las intersecciones en Sao Paulo de Brasil con intervenciones tácticas esto ya se hace en todo el mundo pero cuando lo hicimos eran digamos aún las primeras veces hemos hecho un trabajo muy bonito de transformación de las Halloways de la ciudad de Melbourne en Australia con los arquitectos de la ciudad transformando estos callejones muy inseguros en espacios de comercio trabajamos mucho en ciudades chinas donde nuestro mensaje suele ser siempre mismo los centros históricos de vuestras ciudades tienen un valor urbano grandísimo no lo destruían y hacemos proyectos de mejora de las callezuelas dentro los cascos antiguos hemos trabajado en la creación de esta grande plaza peatonal hicimos hicimos uno de los primeros experimentos de calles compartidas en Inglaterra este es Brighton hicimos un estudio para la calle principal en Moscú en Moscú parece que el alcalde tiene un poder bastante fuerte fuimos allá la primera vez y le dijimos pero señor alcalde cómo es posible que la calle principal todos estos coches en la banqueta no se ve ni el Kremlin ahí detrás volvimos después de dos meses y ya lo había cambiado todo y para acabar el proyecto de Broadway este es el trabajo de inserción de los carriles bicis en toda la zona alrededor de Broadway que después ha llevado a la creación de los pilotos todo hecho a partir de la medición y que después se ha concluido con un proyecto que no es nuestro que es la transformación definitiva de la plaza gracias realmente me gustó mucho la exposición porque es la respuesta a todas las preguntas que teníamos lo que están haciendo ustedes y aparte con bastante experiencia me gustó que ya ha habido respuestas de simplemente observar el problema y después idear situaciones suplementales para poder resolverlo y ya cuando tenemos la buena respuesta entonces actuar y de manera amable y firme y con las autoridades competentes me gustó gracias si nosotros en muchos casos nos encontramos en este papel entre la comunidad civil y las autoridades e intentamos hacer estos levantamientos de datos para mostrar digamos la claridad de las demandas de la sociedad civil a la autoridad si la metodología de levantamiento de datos es open source completamente en nuestra página web encuentras como descargar hasta manuales específicos para ciertos conteos y lo demás y si te falta algo nos envía un email te mandamos más más cosas es bastante abierta lo único que de momento es cerrado es el database porque aún no hemos entendido muy bien cómo abrirlo a todos y qué hacer con todos estos datos cómo enfrentas cómo enfrentas los retos de implementar estos proyectos aunque ya tienes toda la fuerza de la información al momento de implementarlo en la sociedad civil como bien dices que a lo mejor los taxistas o un montón de gente incluso hasta los comercios que se pueden ver como oye no me vas a afectar porque no van a pasar carros cómo enfrentas del proyecto la base a la implementación Sí y muy bueno que preguntas de los comercios los comercios suelen siempre estar opuestos a estos cambios pero después son los más convencidos de todos y a menudo nosotros le contamos estas historias le mostramos como en otras ciudades los comerciantes estaban en contra y después están a favor en algunos casos los hemos puesto en contactos yo pienso que no hay otra es decir hay que seguir coordinando las opiniones lo más posible ensanchar la base de las personas que la ven como tú y poco a poco convencer a todos que estas cosas tienen que hacer nosotros trabajamos en una plataforma de alianzas entre pequeñas organizaciones civiles nosotros que si quieres somos la bisagra entre esto y la autoridad pero también la autoridad y cuando podemos si tenemos ciudades que están interesadas desde un punto de vista digamos del sector público queremos trabajar con ellos no tengo una respuesta muy clara cada proyecto es una lucha pero pensamos que añadirle la base de datos hace esta lucha más fácil bueno tienen experiencia en muchas ciudades del mundo acá en México yo quería si nos puedes compartir la experiencia de otras ciudades latinoamericanas en donde has trabajado por ejemplo en Sao Paulo o en Montevideo cuáles son digamos las características que ustedes encuentran más desde este lado y cómo abordan el convencimiento de las autoridades mira yo quizás tengo una visión que puede ser percibida como demasiado optimista pero veo algunas grandes fuerzas que tienen las ciudades latinoamericanas uno es que hay una cultura muy fuerte de la vida pública desde siempre yo cuando no trabajo en Latinoamérica trabajo en Estados Unidos la gente ha nacido y crecido en ciudades que se han diseñado para el automóvil y no saben lo que significa caminar en una ciudad o ir en bici en una ciudad en cambio ciudades latinoamericanas al tener cascos antiguos más antiguos al tener digamos esa cultura también de la densidad la gente tiene más cultura del uso de la calle del uso de la plaza del uso digamos de las interacciones que se llevan en los parques entonces empiezas ya con este plaza y después también yo pienso que algunas ciudades latinoamericanas tienen una historia una cultura de grande inversión digamos a partir del sector público mientras en Estados Unidos todo lo hace el privado en las ciudades donde trabajamos nosotros en Estados Unidos ni las plazas de las ciudades son de propiedad pública son a menudo muchas propiedad de rasgacielo que está ahí al lado entonces yo pienso que esos son dos puntos de fuerza lo que Latinoamérica no tiene que hacer yo pienso es imitar demasiado los modelos norteuropeos o estadounidenses y encontrar una receta propia a partir pero de estas dos grandes fuerzas una cultura de la vida pública la gente en Latinoamérica entiende qué es la vida pública y para qué sirve y también diría yo una cierta intención a nivel muy general del sector público en seguir invirtiendo en el espacio se nos acabó el tiempo pero quisiéramos agradecer a Ligo su participación en este onceavo congreso nacional de ciclismo urbano dándole un aplauso y a nombre y a nombre del congreso quisiéramos entregarle un reconocimiento por su participación gracias a la 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 Gracias por ver el video.